Hola, soy Murías. Mi polola Camila está embarazada. Estoy súper enamorado de la Cami. Aunque siempre he estado con ella, siento que me presiona más de la cuenta. ¿Cuántas veces te dije que tenía que estudiar? Pues lo único que falló en lo estudio. No sé, sé que... Pero también es lo más importante. La mamá de la Cami es en la puerta adentro. Cuando nazca mi hija, se tendrá que ir de esa casa. No sé qué hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís un tío? Bien. Qué bueno, vengo a ver las casas, las están arreglando, pues. Oye, aquí trabajas tú, aquí vives tú, esta es tu familia. Este es mi familia. Y tu trabajo también. Y mi trabajo, mi vida. Qué linda. ¿Cuánto llevas acá? Adela, pasé 30 años, Karen. ¿30 años aquí? Más encima, a mi papá lo cae de trasplantar del corazón. Y está súper grave. Con todo lo que estoy viviendo, he descuidado mucho el colegio. Si llego a repetir, mi viejo y mi abuelo me matan. Tu realidad es que tú estás repiriendo. Que tú me digas y que el profesor me digas, mira, es que en base a un cuaderno le vamos a dar la oportunidad. Pero mira el cuaderno. Veo que no lo cumpliste. Entonces, ¿qué me queda pensar en los desafíos que se te vienen por delante como padre? Vamos, vamos a trabajar así. Quiero ser mi mejor papá. Que mi guagua nace con una clínica. Pero me cuesta. No quiero decepcionar a mi hija. Estoy a punto de reventar. Porque yo quiero que usted tenga a la decidora. De todos los doctores, el único que me da confianza. Ahora, eso implica un costo. ¿Usted? 236 más o menos. Sí, entre 200 y 300 mil pesos. Y la verdad es que yo no creo que exactamente el valor. Yo no te puedo ayudar. Eso está claro. Sí, porque es deshonesto. Nadie me va a ayudar. Nadie me va a ayudar. Como bien agobiado te noto, ¿no? Mucha presión. Que se ha cortado. Mucha presión, ¿no? Grandir en la pega. Que te reudir. Que te presione a tu familia. Que te presione a tu bolola. ¿Te va a estar? Me imagino que sí. Nada más te ha tocado difícil para los chicos, ¿ah? ¿Cierto? ¿Has sido papás de tus papás tú? ¿O no? Y todos los papás que vivas son muchos. Son una sala. No, 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 no. No, 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 no. Pero si no estáis solo, pa. No, 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 no. Si no estáis solo. No, 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 no. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de mar. Y ya, pero ¿cómo se hace esto? Eso, eso, eso es un split. Esto pasaba acá, esto pasaba acá y esto pasaba acá. ¿Está distendiendo o no? Más o menos. ¿Y estudiaste porque me dijeron que no me iba a ir a estudiar? Respondí, tres a la chunte, que no sabía nada, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, pero eran tres a la chunte ¿Cuántas veces te dije que tenía que estudiar? Ah, pues lo único que falló es lo tuyo No, sí, sé que, pero también es lo más importante Sí, pero lo único que falló es lo otro, nunca te falló en nada Ojalá que pase ¡Aló! ¡Hola! ¡Permiso! ¿Cómo estás? Bien ¿Isidora? Bien ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, pues, vengo a conocerlos Jorgito, querido, ¿cómo estamos? Bien, ¿te veo, pues, paradito? Sí, impecable Eso, muy bien Y la Valentina ¿Y qué tenía, una miocardiopatía? Una miocardiopatía dilatada Claro, se empezó a agrandar Se agrandó, sí que me transportaron Y estuve bien complicado, súper complicado Se fue más cerca de, ya viendo luces, túneles y cosas raras Y cómo fue recibir, además de todo lo que le había pasado, esta noticia ¿Qué ha pasado, Pilar? Fue fuerte Duro, ¿no? Sí Es que, yo creo que casi se le cayó el pelo Porque, imagínate, tercero medio, recién Oye, la nota, todo esto, ¿cómo está? ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos? Ahí, mal ¿Mal? ¿Ser de nuevo tercero medio? No, es una realidad Y depende de él, si no hay más Todo lo que él haga, depende exclusivamente de él No hay terceros que lo haga ¿Y vos no iba a tener que trabajar? Exacto ¿Tú querés trabajar? Sí, te trabajo más que me hace más ¿Quieres dar ese paso importante de transformarte en mi amigo? Lo único que quiero, por ejemplo No quiero que, por ejemplo, la Camila tenga la Easy en un hospital ¿No querés eso, ah? No, porque ¿Por qué? El con el ginecólogo que ella se está vendiendo Fue el que me sacó el viento y el viejo Ah, qué lindo Entonces, quiero que él también haga lo mismo Aunque signifique trabajar todo el verano Claro Dormir poco ¿Estás dispuesto a todo eso? Sí, obvio Oye, ahora, todas estas buenas intenciones Van a tener que tener un objetivo Matías, primero pasar de curso Claro No tienes que quedar pegado Ponerte a trabajar Encontrar una pega O sea, es un trabajo estable Que, que... Claro, porque te permita llevar Como platico Que sé que va a tener una plata a fin de mes Y no, por ejemplo, ahora que estoy trabajando por motor Que a veces sale, a veces no A veces trabajo, a veces no Claro, porque en este momento estás tú Como hombrecito de alguna manera en esta casa Que es lo que le toca a veces a los hijos Cuando tienen algún papá que tiene un problema de salud Pues eso es así Hacerse cargo de muchas cosas, ¿no? Correcto ¿Y a tu hermano te lo imaginas de papá? No No ¿Por qué? No, usted No encuentro... Eh... Cabrón chico ¿Y qué piensas de todo esto que ha pasado? Que van a tener una guaguita Que... Si yo fuera ella Eh... Me quedaría embarazada más... Como a los 20, 25 Porque... Porque primero tiene que tener su profesión Y después... Su trabajo Y después... Eh... Tener... Empezar a tener hijos Eso es lo que queríamos como equipo No lo hemos logrado, chiquillos Segunda temporada Igual es un gasto grande que tenemos que hacer O sea, que tengo que hacer Y por eso... Para cachar las lucas que necesito Para no gastar plata además, ¿cachai? Que igual van a ser lucas perdidas Y puta, imagínate que un coche cueste 100 lucas en un lado Y en un lado de 80 Son 20 lucas que vamos... Para ahorrar Que vamos a perder Que perfectamente podemos usarlo No sé, con otras cosas, ¿cachai? No me gasto Pero es que ve la más barata Porque mira ese milenio Claro, claro Tienen los pañales pequeños Tienen tan la venta Porque siempre, no te tiene que faltar el... El hipoglop La trema pa'l potito Más grande vale 4,290 Y no, eso te dura un mes ¿Cuánto sale eso? ¿Y cuánto sale este? 4,490 4,490 Mmm... Harta lata, eh Bueno, buenas tardes Este sale de 3,990 Y está con el 30% de descuento ¿Y esto? 8,990 Tiene estos vaperos Tiene zapatitos y mitones Que te pidan... Esto te lo piden sí o sí en la clínica Porque a veces no se raspuñan ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Lo que tenemos en este momento en el sistema de notas Lo que tenemos en este momento en tu realidad es que tú estás repitiendo Luz roja total Gracias Eh... ¿Qué? 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 ¿Qué nombre le ponemos a eso? Loja Loja ¿Tú dices que le falta mi nota a pasar? Sí María Reyes María Reyes María Reyes 14 puntos Estamos malas Eran 40 puntos ¿Sabes cuánto se gasta? Un 2 4,6 ¿Ese promedio te sirve? El día que el promedio lo juntó Vamos a ver si... Si es cierto ¿Qué nota necesita? Un 4,5 Para pasar O sea, te da un 4,4 Con esta nota, repite ¿Repite? No puedo repetir No puedo repetir O sea, va a ser papá Y... Ser papá no implica que te voy a regalar las notas No No, sí sé No sé No sé... La prueba Te la vuelvo a tomar Ya ¿Cuaderno? ¿Tiene cuaderno? Sí ¿Sí? ¿Y le gustaría ir a copiar ahora? Con toda esa materia que nos copió Con... Con esa materia que sacaba con el telefonito ¿Verdad? Copia esto Para hacer un poco de trabajo, ¿no? Yo estaba a ir a estudiar Porque yo llegué al computador Muy chistoso Hola Hola ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Fue una decisión para estar repitiendo Sí ¿Esto son los resultados cuando uno se estudia? Así que ahora mi hijo ya se va a repetir la prueba ¿Ya? ¿Ya? Y... ¿Y el trabajo? Sí, pero en condiciones de repetir O sea, antes... Sí, pero ahora con todos tus compromisos que tenés Un año ¿Te voy a dar el lujo mentira de repetir? Imagínate, traes el papá Tienes que ponerle empeño Y si te han dado la posibilidad de la prueba Tienes que estudiar hoy y mañana Y hacer el trabajo Y sacar el... El año ¿No te gustó hacer cosas... De grande? ¿O actúa como grande ahora? ¿Y tus amigos de... De ningún... Los que se sacan buenas notas? Tendría que llamarlo Obvio Oye, ¿tienes el cuaderno de historia? ¿Historia? No, pues no tengo Puta mano ¿Y... ¿Tienes el número del José o del Jonathan? ¿Qué es el profe? ¿Adelante? ¿Cómo te digo? Me traje a su profe... Más joven para que le diera ánimo aquí Lo que te voy a pedir es que por favor... La leas bien... ¿Ya? Pero ojo que tienes una hora para poder responderla ¿Ya? 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 ¿Terminó? Sí Bien Matías... Espero que haya sido el mejor esfuerzo... Y... Nos vemos mañana para terminar este proceso... Porque mañana le doy el resultado de la prueba... Y me termina con el trabajo que... Que le encargué el trabajo práctico de... ¿Terminó? ¿Terminó? Matías... Ahí la noche ¿Bien? 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 ¿Cuaderno? Espere que usted me diga después del feudalismo ¿Y tu nombre? Que mire la tapa así que... Que sea... La preocupación... Pues presentar algo estético Que tú me digas y que el profesor me diga... Mira es que en base a un cuaderno le vamos a dar la oportunidad... Pero mira el cuaderno O sea yo si fuese tú... Hubiese pasado todo el cuaderno en limpio... Veo que no lo cumpliste... Entonces... ¿Qué me queda pensar en los desafíos que se te vienen por delante como padre? Vamos a hacer... Vamos a trabajar así... No... Tú... Te quiero dejar súper claro que tú en este momento repetiste el curso... ¿La defensa de eso cuál sería? ¿La defensa de eso cuál sería? Quiero ver tu defensa ¿La defensa? Es que... Sabía que nadie no dice nada... Falté muchas clases por lo... Por el motivo de que... Fui a... A... A los controles... Escusa... Es pura excusa... Es cierto... Tú... En el cuaderno la presentación... Si él te hubiese evaluado... Yo creo que... No hubiese sido deficiente la verdad... Hubiese sido deficiente... Yo soy más condescendiente con el cuaderno... Pero... Esperaba lo de los conocimientos... Y ahí estuvo mejor el asunto... ¿Entiendes? Pero... Como te digo... Tienes que jerarquizar... Hay cosas que realmente son accesorias... Y otras que son más importantes... ¿Me entiendes? Entonces... El detalle puede ser por un cuadernito... Puede ser por un segundito... Ese segundito que no pensaste... Y... Y que debiste haber tomado precauciones... Resultado de la prueba... Será con seis y dos... Vamos a ver tu promedio final... ¿Qué promedio necesitas acá? Una décima más... Una décima más... Dos... Cinco cinco... Es tu promedio de... Que te dio en historia... En historia final... Así que Matías... Pase... Se encuentra... Aprobándole... Felicitaciones... No... Muchas gracias a usted... Toda mi oportunidad... Con su oportunidad... Aprendiarte... ¿Sí? Aprendí muchas cosas... El próximo año... Le vamos a mandar una tarjeta... Para que diga al padre... No sé... Tú y aprovechate... No te voy a pasar... A ti a ver si no pudiste... Chao... Chao... Adiós... 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 ¿Todo te fue? Bien... ¿Todo te fue? Sí... ¡Qué gusto! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sintió? Bien... ¡Qué bueno! Vengo a ver... ¿Cómo se las están arreglando? Oye... ¿Aquí trabajas tú? ¿Aquí vives tú? ¿Esta es tu familia? Sí... ¿Esta es mi familia? ¿Y tu trabajo también? ¡Mira qué linda! ¡Mira esto! ¡Qué cosa más linda! ¿Cuánto llevas acá? Yo llevo casi 30 años, Karen ¿30 años aquí? Bueno... Y es como mi... Mi casa... Mi cocina... Te hago... La existencia... Y este es el... Es como se llama... La terraza... El jardín... Y acá está nuestro... Nidito de... ¿Acá es donde... Sí... ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu cama? ¿Esta es la tuya? Ya... ¿Y tú aquí? Sí... ¿Y uno a uno, ah? ¿Y la hice? ¿Dónde la vamos a meter aquí? La hice... No se vayan a la abuela... La hice como no... No... No va a vivir aquí en... Eh... Cuando nazca... Y eso ya está decidido... Yo creo que iba a ser complicado... Ojalá no llegue ese minuto donde tengan que partir... Ay... Estoy asumiendo... No lo he asumido... Totalmente... Pero tengo que... Ver que no podemos tampoco estar acá... Las tres... Si yo al principio... Ay... Cuando supe esto... Me quería morir... Y Karen... Fue muy... Muy triste... Pero después... Me dije... Pensaba en ella... ¿Qué va a hacer con una guaguita? ¿Tienes guagua? Sí... Pues sí... Todavía no termino de criar... Todavía no... Así que... Pero lo... Lo más importante... Es que... Estén bien ellas dos... De calma tío... Y sí... Sí... Me gusta... Ahora... Fue duro... Eh... Karen... Pero después empecé a... A verlo como que fuera... Como mi hijo... Bueno... Y si se quieren Karen... No sé... Seguirán juntos... Y bueno... Se quieren ¿Cierto? Sí... Ya... Si... Lo leí... ¿Te quedas bien? ¿Si? Podemos a estar aquí... Draco... ¿Te veis bien? Una bendición ¡Ah! ¡Ahhh! Me da la edad aquí... Siendo tan chico... Toberé que trabajar como... ...con Sergi y de noche. Mi abuelo. Yo. A ver, esto lo hago en la edición. Te cuento. Toma. 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 ¿Me entiendes? 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 ¿Todos partimos así? ¿Todos partimos así? ¿Le hay un lugar de bien? ¿Suscríbete al canal? Ah, pues. ¿No lo hará? ¿No? 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 ¿Y tú? ¿No? 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 y me detractivo de un trabajo. Muy santa. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien. ¿Qué es tu vida? Allí. ¿Qué te trae con estos lugares? Nada, quería hablar con usted sobre el asunto de... para tener la Isidora, o sea... ¿Cuáles son tus planes? Yo quiero que usted tenga a la Isidora, o sea... de todos los doctores el único que me da confianza, claro, porque usted atendió a... o sea, me sacó a mí, me sacó a mi hermana, ha sacado a mis dos sobrinos. Entonces... Tenemos una historia familiar. Claro. Una historia en común. Entonces, también quiere que a mi guagua la saque le quede impresionado. Con mucho gusto. Y ¿cuánta plata necesitaría para cumplir el sueño? O sea, no es un sueño, es algo... algo que siempre he querido y usted tenga a mi guagua, o sea... Yo estoy preguntando esto de plata... para saber cuánta plata necesito y... y para ponerme la meta de cuántas lucas necesito para el parto. Hoy día en el sistema FONASA existe la modalidad del... del sistema PAD, correcto. Bueno, solamente para el parto tienes que considerarlo de unos 300.000 pesos. Aproximadamente el día de hoy. Ahora lo más caro es la crianza de la guagua. Y ahí sí que es pesado el tema. Así que... Mati... Ojalá que te vaya bien y que cumpla la meta de... de... juntar... los dineros suficientes. Para... No tan solo para el parto, sino que para... Sino... Claro. Para el posterior. Ya vos, Mati. Bueno, un gusto. Cuídese. Muy bien, ¿eh? Que esté bien. Música Anda lentito. Música Un poquito compromiso de... Es dejar nunca... O sea, nunca te voy a dejar de lado. Siempre vas a dar lo mejor para ti y para las Isidoras, que son mis grandes amores y... Jamás es la buena persona. Me comprometo a... a dar lo mejor. Si te entiendas. Usted, ahora falta poquito para que la Isidora... eh... nazca... en la clínica. El sueño tan deseado que... que principalmente lo he tenido yo. Si, pues. Voy a hacer lo posible para tener la plata. Ya sea como sea... eh... vamos a tener la plata. No. 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 Me siente pésimo. Eh... Muy fatigado, muy cansado. Eh... Siente dolor de estómago. Eh... Las diarreas no se le paren. Eh... Ha perdido mucho peso. Paola. 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 ¿Esto es corto? ¿O...? ¿Esto es corto? ¿O... todavía no se sabe? Y se hace largo o corto... Se supone que son tres o cuatro debes. ¿Tres o cuatro debes? Espero que de aquí nos viendas en la casa. Pero no depende de mí, depende de mi organismo. Sí, porque tú y que estás para... De ahí la exigera se dio como sea, di un aviso y... Sí, por sí, sí, pero... Y que tú también, porque cuando... Sí, pues... Cuando andas en el aviso... Sí, obvio que quiero estar yo, pero a veces las cosas... Uno... Yo no tenía ninguna intención ayer de venir a quedarme acá, pues. Lo que menos tenía intención era de quedarme. Pero... No, yo creo que cuidándome, obviamente, va a estar. Y me sentí con mejor ánimo, o sea... Me impactó verlo a mi papá tan flaco. Igual la lata, ¿cachai? Porque no sabía si tu viejo está bien, si los médicos están haciendo bien la pega, ¿cachai? Puta, uno confía todo en el médico, ¿cachai? Pero verlo así... Igual te... Te asusté, te asusté. Ahora ya, o sea, se supone que si tú vayas a estar trabajando... O sea, vaya a poder ayudarnos en la casa un poco. Sí, yo creo. Si voy a cuidar a tu papá, no voy a poder trabajar. Eso significa no tener ingresos. Tú sabes que si yo trabajo, gano plata. Si no, yo no tengo un sueldo. Si yo no voy a trabajar, no recibo ni un peso. Sí. Sí, pues ahora tengo que ver en qué te puedo ayudar. Porque yo también, tú sabes que a mí no me pagan nada presenta, porque tampoco es mucho lo que me pagan. Bueno, pero sí, tú me podías aportar el agua o la luz. Claro, claro. Es una ayuda para tu papá también, porque igual estos meses han sido bien críticos. Entonces, se viene pesado. Yo no te puedo ayudar. Eso está claro. Sí, pues empezó a ver, pero nadie me va a ayudar. Y tampoco le ando pidiendo ayudar a nadie. Y ahora, más encima que viene toda la cuestión escolar, a la valería que comprarle un uniforme, comprarle zapatos, la lista de útiles. Y tantas cosas que necesita. O de esas cosas le voy a ayudar, por ver las cosas a la valería. O sea, los materiales, los útiles, la lista de todo. Porque yo no me voy a dar un par nada. Cuando el Matías me dice que me va a ayudar a mí, escucha, es rico. Me siento orgullosa de él, de que sea tan chico y que tenga tantas responsabilidades de un adulto, de una persona grande. Es que es un niño todavía. Yo lo veo como un niño, un cabre chico, juguetón. Bueno, vengo a ver a Matías porque a esto de que va a ser papá tan jovencito se le ha sumado la complicación en la salud de su papá. Al parecer está internado, pero prefiero preguntarle a él mismo, que debe estar por aquí. Hola, Matías. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, acá. ¿Tu papá? Eh, no. Más o menos, de eso te quiero preguntar. ¿Podemos conversar o no? ¿Qué pasó? De nuevo conmigo. Bueno, te lo siento. Ahora le encontraron descompensado. Como bien agobiado te noto, ¿no? Sí. Además, presión, mucha presión. Presión por todo. Mucha presión a mí. Grandir en la pega. Grandir, que te presione a tu familia, que te presione a tu poroja. ¿Cuántas veces te dije que tenía que estudiar? Se supone que si tú vayas a estar trabajando, eh, o sea, vayas a poder ayudarnos en la casa un poco. Se viene pesado. Tienes tanta fuerza, pues. ¿Cómo has apoyado a tu familia? A tus viejos. A la Cami. ¿Has sido papás de tus papás, tú? ¿O no? Pero, creo que todavía soy mi chico, para tirarme tanta responsabilidad. Que Mati, ¿tu papá está sin trabajo? No, sí, sí. ¿Te toca a ti? Me echan el peso a mí. Y yo estoy, encuentro que soy chico, para tener tanto peso, que me echan a mí, y para que les paren las cuentas, sí, y no puedo pagar las cuentas, no sé, me echan la plata, estoy recién aprendiendo. Ya no aguantaste más, como que explotaste, ¿ah? Sí, sí. Cuando Mati está trabajando, yo trato de ayudar, hacer el aseo, ordeno, pero más que nada, ayudo a la tía, no sé, por ordenarles, alabar. Si no estuviera embarazada, uno estaría mosco en Mati, viendo el mall, o viendo películas, y salir, o estar, no sé, en la playa, pero no estaría aquí, encerrada, o aburrida, sola. No sé por qué me da mal la to, de estar embarazada. Son mis costos que, tengo que asumir, de que hay aquí a embarazada. O sea, todo tiene un costo, todo tiene una consecuencia. ¿Y usted, doctor? ¿Qué bueno? ¿Cómo anda? No, venía a ver cómo se llama, cómo es la infraestructura, y cómo es la albinita, en el sentido de, cómo van a atender a la camila. ¿En dónde? En el sentido de la unidad de recién nacido, estas son las cunas, con que habitualmente se guían los guagos, en las habitaciones. Hay incubadoras también. Hay incubadoras, incubadoras que aporten. ¿Esta es la unidad de recién nacido? No, me gustó bastante, igual. ¿Te quedé más tranquilo, más conforme? Claro, el sacrificio que he hecho por conseguir la plata. Tuve harto tiempo esforzándome para que la ciudad nazca en una clínica, y me hacía con el doctor mismo que me tuvo a mí. A mí también es un gran orgullo recibir a los hijos de los que uno ha traído al mundo. Qué bueno que se estén completos los sueños, falta el último sueño ahora. Sí. Que nazca. Que nazca. Ya pronto, la próxima semana probablemente. Sí. ¿Ya, Mati, un día importante hoy? Sí, pues. ¿Ah? Súper importante. ¿Voy como apurado? ¿Con ganas de dar esta buena noticia? Oye, sí. ¿Sí, pues? Sí. ¿Y a cuánto necesitáis? 240. ¿240, Lucas? Sí. ¿Ya? ¿Y? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Yo creo que en algún minuto ella pensó que no lo iban a conseguir. Sí. Dios creía, ¿no es cierto? Sí, hasta ahora último. ¿Tú mismo pensaste que no lo ibas a lograr? ¿Pero no? Hasta que ya estaba a punto de tirar, ¿cómo se van a decir? Ya, nada más. Tirar la esponja. Sí. ¿Ya vamos a la buena noticia entonces? Vamos. Permiso. Camila, ven, pues. Mati quiere decirte algo importante. Pásala. Pásala ya. Ya. La tición es como solera. ¿De aquí, ah? Sí. Sí. Más bien. Sí. Venga. Venga. No es muy bueno para contar. No, no. Muy lento. ¿Entonces? ¿Páese lo más lento? Cuarenta. A lo único. A lo único de que es lento. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí. Sí. Tímica. ¿Se fue harto con eso? Sí. Me siento orgullosa porque... Lo hago todos los días. Llegó con el colegio. Preocupó a su papá. Harto problema y... Y lo logró. No me siento orgullosa de que había cobrado. Lo que él quería. ¿Por qué no vas a comprar unas zapatillas? No. No, ¿cómo comprar unas zapatillas? No. Pero hay varias zapatillas ahí. Sí. ¿Cuántos carretes? ¿Cuántos carretes? ¿Cuántos...? ¿Zapatillas? ¿Zapatillas? ¿Vacaciones? Bueno, el Mati al principio le costó demasiado, aparte que en un rato se sintió como muy atacado de que todos le dijéramos tantas cosas, entonces... Pero valió la pena retarlo, decirle, darle consejos y logró lo que él esperaba, que Isidora naciera en una clínica y que nos atendiera el doctor Rodríguez. Y sigue así con fuerza, con muchas ganas, ¿no? Y esos sacrificios valen la pena cuando la ves reír, la ves correr, la ves feliz. Uno ahí se enorgullosa de su hijo y dice, misión cumplida. Tiene que ser buen empeño. El mejor pololo del mundo. Para mí. Kienriah, la ves, la ves, la ves. ¿Qué? ¿Quién chino? ¿Tua? ¿Tú o no? Pineapple. ¿Tienes. ¿Tú tenías barato? ¿Tú tenías barato? Sí, bueno. En un barato. ¿Tú tenías barato? ¿Tú tenías barato? ¡Hola, Virgen! Ahí está. Ahí está masquerita. Todo esto fue todo sacrificio. ¿Dónde está? ¿Dónde está, pero llego? Lo que estaba haciendo en la clínica es dejarla recetada para que en cualquier momento ya... que sepa de la contracción y llegue el momento, llegas sin ningún problema, solo montando este papel y listo. ¡Estamos libres! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, adelante. Permiso. Hola, Camila. ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú qué? Bien, nos venimos corriendo. ¿Cómo está todo, doctor? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Lo que nos está complicando mucho es que la cabeza de Isidora todavía está por sobre la peli. O sea, nos ha metido en el canal del parto. No se ha encajado. No se ha encajado. Exacto. A pesar de la inducción y de todo. A pesar de la inducción, de los medicamentos, del trabajo de Carla. Así que... Carlita, no hay caso parece, ¿ah? Al querer salir, le dice. Y ella se ríe abajo. Vamos a irnos al pabellón. Así que te invito para que pase a cambiarte. A cambiarnos. ¿Va también? Ya, nos vamos a ir a cambiar entonces. ¿Ya, Carlita? ¿Nos vemos allá? ¿Tú vas a estar también? Ya, nos vemos en el pabellón del Ucani. ¿Qué le doy a...? Muy bien. Eh... ¿Pasemos? ¿Pasámosle más allá? ¿Estamos listos con Mati? ¿Llegó el pediatra también? ¿Estamos todos nerviosos? No, ansiosos, ansiosos. Con muchos nervios. Oye, lo más increíble es que este mismo equipo te recibió a ti. Claro. Estabas conversando recién con la arsenalera. Y... ¿Se acordaban perfecto? No solamente el doctor. ¿Ah? Ya. Vamos. El abrazo y la suerte. Ya. Ya, que salga bien. Sí. Vamos. Camila. No tengo que decir algo que tengo, de perla. Está gritando igualado, creo que estoy un poquito asustado. pero originalmente ansioso, ansioso y quiero verlo. ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo ha salido! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Ay, papá! Es un guagua. ¡Qué frontera! ¡Ay, mamá! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Mira qué linda! ¡Mira qué linda! ¿Todo bien, doctor? ¡Todo bien, muy bien! ¡Qué gusto! ¡Felicitaciones! ¡Papá! Tiene guaguita también linda, ¿no? ¿Con buenos pulmones? ¡Sí! ¡Está bonita, sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Me da todo gusto? ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Mira! ¡Ay, qué rica! ¡Mira! 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 ¿Qué le parece? ¡Mira! 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 Oye, aquí ya no lo van a inflar más, Ipo! ¡No, ya no! La pura guagua no más, ¿no es cierto? Perfecta. La cama está perfecta. Cuéntale, papá. Cuéntale. Si están cabrón chicos, te cabran. Miren la que está. ¿Y el corazoncito no se nos vaya a acelerar aquí? Al contrario. ¿Estamos bien entonces? Oye, Matías lloró vos. ¿Por eso no se saca la mascarilla? Por eso no quería que echara nadie. Por eso no se saca la mascarilla, porque sigue llorando. ¡Sigue llorando ahora, Mati! Fue muy rico, lindo y emocionante a la vez. Viví esa experiencia que la sentí llorar por primera vez a tu hija. Fue la primera vez en mi vida que experimento algo así. Sí, ya nadie pregunta por la calle ahora. ¡Todo por la calle! ¡Tu hija! ¡También! Todo el esfuerzo que hice ahora está recompensado. Delito no se saca la mascarilla porque está llorando. ¡No! Es emocionante. Sí, muy bonito, muy bonito. Es muy linda la boba. ¿Y para ti doctor, cara de niñito y ahora que era su hija? Pues eso, nieta apuntativa. ¡Eso! Una nieta apuntativa ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hizo usted? ¡No! ¡Sí, mi amor! ¡Este, el agua! ¡Déjate, el agua! ¡Déjate, el agua! ¡Déjate, el agua! Me haye, me haye. Me haye. Me haye. Me haye. Me haye una nariz en la boca. Venga, mete ropita. ¿Se mojó el vestidito? Sí, me veo. ¡Hijaes! ¿Qué significa eso? ¿Se acuerda? Le echaron la culpa de ese. O la mire. ¿Por qué está así? Oiga, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ayer, Mati, como tú, como tú usted fuiste al colegio y después tuviste que trabajar, fuimos, después de mi trabajo, fuimos a donde la doctora Dí a ver qué onda, qué pasaba con la insidora, porque como yo ayer hablé con ella por teléfono, me dijo que había que hacerle una ecotomografía urgente para descartar una enfermedad que le da a los bebés. Es una parte del estómago que no cierra, o sea que se va cerrando, y eso hace que el vómito, la leche, el alimento se devuelva. Entonces me dejó súper preocupada porque ella me dijo, Pili, de eso depende, me dijo, eso necesita cirugía. Y si es así, hacerlo lo más rápido posible, porque más rápido lo hagamos, ganamos tiempo, y la niña más rápido se lo cuesta. Pero mientras no tengamos ese examen, estamos ahí en, 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 ¿cómo se llama? Con la preocupación de que lo quiera. Además también hay un problema que tampoco no tengo contrato, no tengo nada. Primero, hijo, vamos a, hay que ir por parte, primero hay que hacer el examen. Una vez que, ¿qué es lo que arroja el examen? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que ver, ¿cuáles son las distancias que hay que seguir? Buscar a las personas que nos puedan ayudar a, a que salga rápido. Ahora, cuando hay urgencias, prioridades, eh, alguien no, 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 o sea, puertas se van a abrir. Los trabajos que he vivido son muchos. Pero tampoco hay que ir superándolas, hijo. Todas estas cosas tienen que fortalecer, no, 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 no achacar. Tenía el apoyo de nosotros, eh, en forma, y de tus hermanos, de todas las familias, en forma, eh, no sé. Estoy solo, ¿sabes? No, no puedo. Pero si no estás solo, po. No puedo. Si no estás solo, en absoluto estoy solo, hijo. Al contrario. No puedo. No puedo, no me he curado. Pero hijo, la niña en este minuto está con un diagnóstico que hay que confirmarlo. Hay que esperar que eso no sea tan grave. Ahora, si lo es, hay que hacer los pasos a seguir y las posibilidades de que todo salga bien son enormes. Entonces uno tiene que enferrarse a eso, no a lo negativo. Eso pasa muy bien. Y siempre van a pasar y toda la vida te van a pasar. Y cuando tengas 15, 18, 20, 30, 40, uno tiene que superarlo. Es fácil. Y siempre van a pasar. Buena espada. Esto va a ser algo, hay que pensar lo positivo, no lo grave. ¿Qué libro tenés que leer? No sabe, ni él viene en la prueba. Ah, no, está bien. ¿Ya viste que empezaste más, Matías? Ahora, que tengas que trabajar, eso fue porque tú quisiste hacer lo que hiciste nomás. Pero tu deber es estudiar. Ya te lo dije una vez, pero hemos conversado mil veces el tema, que tu futuro depende de los estudios. Tengo la cabeza en otro lado. No, no, pero es que... Si estés con la niña, o sea, justamente porque tenís problemas tenés que tener mayor énfasis en salir adelante con los estudios porque eso significa que en un futuro tú vas a poder resolver todos los problemas económicos teniendo una profesión. O por lo menos vas a tener mayores facilidades. Es decir que todos te ataquen, pero no es que te ataquen, es porque es para tu bien, es para el bien de nosotros. Y te digo siempre, diez mil veces que hagas las cosas y nunca las sigues. Ahora, si querés ser mediocre y no lograr nada, ese es el camino que estoy siguiendo ahora, es lo más fácil para llegar a andar trabajando por un sueldo mínimo. ¿A mí no se te olvidó trabajar? También se te olvidó que todo lo que se te dijo antes de... todo lo que vaya a pasar, todo lo que significa tener una vida... con responsabilidades, con hijos, con... También se te olvidó todo lo que se te dijo en su minuto. También se te olvidó cuando se te dijo que... No respondí como papá. Estudiar es una de las responsabilidades de responder como papá. Oye, la niña tiene un mes. Cuando tenga veinte, treinta años la niña, ahí dime respondí como papá. Te queda mucho todavía por criarla. Ahí tenéis muchas responsabilidades todavía en la edad. ¿Cómo va a venir así que estés respondiendo como papá? Está ahí por un fin que menos respondiendo, pero cuando la niña ya tenga... sea grande y haya logrado algo con ella, ahí di si ha sido responsable o no. Eguide, pase por favor. Pase. Cuéntame una cosa, ella está vomitando muy frecuentemente. Vamos a ver... ...que es en la vejiga... ...que está bien. Cuando hay alteración del tiro ¿no? ¿Qué es eso? y eso hace que el bomboome. Este sea absolutamente normal. Yo me quedé tranquilo con eso. Y hay que pensar en otras cosas. Dentro de ella hay un reflujo, que es bastante más inocuo. Con esto, el flujo que hay que seguir el tratamiento, la conducta es otra, digamos. Pero no quirúrgica en el fondo, es el mensaje. Vamos a salir, vamos a ir a carretear, vamos a celebrar. ¿Ya? Cargámoslo todo solito y vamos a celebrar. ¿Ya? Sí. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien. Más repuestito te veo. Qué bueno, qué bueno. Hola. ¿Cómo estás? Mira, por favor, que está tan parada. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Luis. Mira qué buena chupita, cómo la tienen. ¿Y cómo han estado, chiquillos? Bien. Bien. Ojeros, se los veo, ¿eh? Sí. No han dormido nada. O sea, han dormido, pero hay que despertar en la noche, pero... Ayer pasó una noche. ¿En qué quedó todo lo del examen? A ver. Bueno, el señor que tomó dijo que no tenía ninguna alteración. Pero en algún minuto ustedes, Mati, pensaron que iban a tener que operarla. Sí. Obvio. O sea, llevarlos en todas las situaciones. Y también uno pensaba que solamente... Era solamente el embarazo, ¿no? Después... Eso lo comienza el embarazo. No, y aparte que la edición no tiene previsión, entonces todo hay que hacerlo particular. Más caro, sale. Más caro, sale. Más caro, sale. ¿No te imaginaste que iba a ser así, Gaby? No. Porque uno piensa que además van a nacer sin ningún problema y ya cualquier cosa es... Es un mundo que se viene encima, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa por tu cabecita ahora? A ver, cuéntame. Estoy con pena. Gracias. ¿Cómo crees que iba a ser a futuro? Ojalá hay que mejorar. En todo aspecto. ¿Y le has podido decir a tu mamá que la echas de menos y que te hace falta? ¿Por qué no? Porque me hago la fuerza. ¿Y qué te dan ganas de decirle a tu mamá, Cami? Que lo extraño. ¿Qué te hace falta? ¿En quién te apoyas entonces tú, Cami? No sé. Como que no sé. ¿En ti misma? Sí. ¿En el mate? Y no mucho. Si no me lo haré en un bravo al tiro. ¿Por qué no ha pasado entonces? No. No estaba mucho acá. Estaba tocada más solita. Por ahí me encantaría estar acá. No puedo. No puedo estar acá. Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que ganarse los pesos. Y si no, ¿cómo comen? ¿Cómo se mantienen? Sí, bueno. Es difícil, muy difícil. Pero... No hay que irnos que otro. ¿Sabes qué? Hay que subirme. Hay que subirme. No hay otra opción. Ya estamos en esto, dice la Cami. Sí. Y acuérdate que la Cami está sola, siendo mamá, todo eso. ¿Ya? Sí. Yo creo que se lo olvidamos, tía. ¿Se te olvidó de eso? Sí, pues. Tú te distraes a lo mejor ahí en tu trabajo, en tu pega y todo, pero la Cami está todo el día ahí con sus aguitas. ¿Sí? Sí, ¿qué? Sí, porque está... Igual la tienda es que está ahí, está sola, no sale. Ya, pues. Entonces... Ah, bien. ¿Y no crees que yo soy el único que sufre acá? Es un bonito compromiso, ¿no? Sí. Ojalá que se cumpla. Vamos a estar pendientes para que se cumpla. ¿Cierto? Sí. ¿Ves un besito? Ha pasado un buen tiempo desde que la Cami se fue de esta casa, así que vamos a darle una sorpresa a tu mamá, pues. Sí. ¿Cierto? A ver qué dice. Monte... ¡Ojalá! Me cuento, hazards. ¡No! ¡Oh! ¡Hola, 노�el! ¿Qué tal esta oportunidad? ¿Qué tal con estas? ¿Has estado echándote de menos tu niña? Yo también. Y si ella sabe todo lo que yo les traigo? Ya, yo te ayudo, ya, que te echas de menos, que le hace falta a su mamá, que quería verte, darte un abrazo, todo eso quería. Te echas de menos y que a veces me faltan tus consejos. Y eso, o sea, ¿vos sabés que te echas de menos? Sí, sí, yo sé, hija. ¿Y que no puedo ir a cambiar así? ¿No puedo ir a cambiar así? ¿No puedo ir a la licidora? ¿Ya va a ir a la licidora? ¿Y nosotros puedo aprovechar de conversar aquí un poquito? ¿Vamos para allá o no? Ahora que los chiquillos se fueron a cambiar a la Isi. Ya. Mira que está bonito. Yo a la Camila la he hecho mucho, pero mucho de bien. Te hace falta aquí a... Ay, sí. Trata como de no preocuparla y no llorar delante de ella. No, si no llora. Pero es inevitable, ¿no? Es que es una cosa que la extraño mucho. Ni tu guagua, ¿no? Ni guagua. Pero tu guagua era hasta grande y está criando a tu guagua. Claro, está criada. Es como verla chiquitita ya de nuevo, ¿no? Chiquitita, sí. Pero yo tengo mucha fe que pronto vamos a estar juntas. ¿Ese es tu sueño? Ese es mi sueño. Ese es mi único sueño. Pero esperar que vengan días buenos. No, si van a venir, Karen, sí. Yo tengo mucha fe, ¿no? Pues, qué sé yo, cualquier cosa. Pero la fe la tengo ahí. Entonces no lloremos más. No lloremos más. Sí. ¿Por qué tan tarde? ¿Y esta sorpresa? No, porque mi bolula tuvo que hacer un trámite, entonces me piso hoy día en la mañana. Y cómo se llama, tuve que traerla. Esa es la idea. Esa es la idea de eso. Baja, gusto. Bonita tu hija, Matías. Gracias. Engorda, me engorda. Sí. ¿No conozco? Sí. Vamos, sí. El papá tiene la marcha. Vamos, también. ¿Cómo se va? A ver si tiene la marcha. No, no, no. ¿Ves por un mono feo, dices? ¿Ves por un mono feo? ¿Vas a la vuelta? A lo mejor el... Saca el aire, a lo mejor le está... No está acostumbrada. Ya, poco gorda. Ya, poco gorda. Oye, gorda. Es muy complicado porque nunca me ha tocado estar solo con la desigualdad. Pacho, pacho la penita. Pacho la penita. Uy, tiré a tu peito. Falta poquito, falta poquito. Uf. ¿Puedes tenérmelo un poco? Un poquito, un poquito corto. Cuidado. Ya, ahí sí. Mira, ¿cómo llegaste ahí? Nada, bueno. Disculpe, director. ¿Qué? ¿La Camila puede darle pecho a la desigual acá? Sí. Es que en la parte caliente. Dale, hermano. Ser papá es muy difícil. A nadie le enseñan a ser papá. No en el colegio, ni en la universidad, ni en el instituto. Y tampoco no se puede hacer cursos para ser papá. Es muy difícil. Demasiado difícil. Lo que el embarazo era una parte, y ahora viene la segunda parte, que es más difícil que el comienzo. El embarazo es de lo más fácil. Bueno, ¿qué se lo hace, papá? Nada es que no hablo. Mucho. La salud. Un beso. Otro. ¿Qué más? Yo me he hecho muy falta. ¿Qué más? Yo me he hecho muy falta. ¡Suscríbete al canal!